Os voy a dejar muy pronto, y perdonadme si me expreso con rudeza. El universo se va haciendo más pequeño cada día, y la amenaza de agresión por parte de ningún grupo ni de nadie, no se puede tolerar. Ha de haber seguridad para todos, o nadie se sentirá seguro. Esto no significa renunciar a nuestras libertades, salvo a la libertad de actuar de modo irresponsable. Vuestros antepasados sabían esto, cuando hicieron leyes para gobernarse a sí mismos, y crearon policías para obligar a cumplirlas. Nosotros, los de otros planetas, hemos aceptado ese principio. Tenemos una organización para la mutua protección de todos los planetas, y para la completa eliminación de la agresión. Esta basa su autoridad, desde luego, en una fuerza de policía que la protege. Para tal policía, hemos creado una raza de autómatas. Su misión, es patrullar por los planetas en naves como esta, para salvaguardar la paz. En caso de agresión, les hemos dado poder absoluto sobre nosotros. Y este poder no puede revocarse. Al primer signo de violencia, actúa automáticamente contra el agresor. El castigo para las provocaciones, es demasiado terrible para arriesgarse. Como resultado, vivimos en paz. Sin armas ni ejércitos. Seguros de que estamos libres de agresiones y guerras. Libres para emprender más beneficiosas empresas. Nosotros no pretendemos haber logrado la perfección. Pero tenemos un sistema. Y una labor. Y he venido a exponeros estos hechos. No nos interesan los asuntos internos de vuestro planeta. Pero si amenazáis con extender vuestra violencia, la Tierra quedará reducida a un montón de cenizas. La elección es simple. Con nosotros y vivir en paz. O perecer víctimas de vuestra insensata ceguera actual. Esperaremos vuestra respuesta. La decisión es asunto vuestro.